El Pleno de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en hora de la noche del pasado lunes, declaró con lugar un recurso de nulidad interpuesto por el Partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, contra el binomio presidencial de Podemos, Roberto Arzú y David Pineda, por supuesta campaña electoral anticipada. FCN Nación argumentó en su recurso de nulidad en contra de Podemos, que Roberto Arzú ha incurrido en campaña anticipada y que el partido ha incumplido con el pago de una multa de 50 mil dólares, por lo cual los magistrados aceptaron la nulidad y se revocó la inscripción. Por el momento, el binomio integrado por Arzú y Pineda quedan fuera de la contienda electoral. En marzo de 2022 se le advirtió a Roberto Arzú de que se abstuviera de efectuar actos de campaña anticipada, ya que podría no ser inscrito. En octubre, el Registro de Ciudadanos resolvió la no inscripción de Arzú debido a los actos de campaña de forma reiterada. Luego de ello, en pleno de magistrados del TSE resolvieron archivar el expediente contra Arzú por posible campaña anticipada. Tras declarar con lugar el recurso planteado de FCN Nación, Roberto Arzú y el candidato a la vicepresidencia con Podemos, David Pineda quedaría fuera de las elecciones generales que se contemplan realizar el próximo 25 de junio.